¿Quién va a cerrar al jugador de la Liga TAN? Mi sentimiento al jugador contra la Liga TAN son sentimientos encontrados, ya que fue mi anterior equipo el año pasado. Y obviamente comparto mucho con King y Massino. Obviamente quiero ganar por el honor. Más que no nos juguemos nada, ambos estamos clasificados del playoff. Yo creo que ahora mismo con la integración de Heat le ayudó demasiado, le ayudó mucho. Como en tema experiencia y pegue, más que nada. Pero vienen con gran momento también, vienen ganando todos, igual que nosotros casi. Es solo mirar, o sea, tiene a uno de los jugadores que para mí resalta mucho, que es por ejemplo Aspas, que tiene un récord de kill que consiguió. O sea, es un player súper diferenciado, le decimos. Obviamente tienen que esperar un partidazo, va a ser el Clásico de la TAN. Obviamente va a ser el Clásico de la TAN. Y los dos equipos estamos con buen momento, así que esperamos que sea un partidazo. Estamos de regreso para presenciar y vivir el único y el verdadero Clásico de este BST Américas. Porque es momento de que jueguen ellos, Crew Visa en contra del Leviathan. Los dos equipos que llegan a esta instancia, ya clasificados en primer lugar, batallan el día de hoy. Qué espectacular. Vamos a tener un partidazo, es el verdadero partidazo para cerrar la fase regular. Y dos equipos que llegan, creo yo, en su mejor momento. Como decíamos en la prueba de regate, como decías específicamente, en este BST Américas, que empezó el año pasado. Donde los dos equipos tuvieron sus momentos difíciles, pero que ahora terminan como por llegar a esta instancia tan bien los dos. Y con ese trabajo de evolución que venimos esperando de ellos. Sí, o sea, un momento para la TAN increíble. El crecimiento que tuvieron todos es excelente. Cómo se viene desarrollando la región es espectacular. Y el cierre con broche de oro en esta última semana, en esta última fecha en donde tenemos el Clásico. Vamos a arrancar conversando entonces lo que pasaba con Crew Visa. Y de hecho, tenemos la entrada de jugadores. Hola, Kezny. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre enfrentar a Aspas hoy? Creo que es un honor jugar contra el mejor duelista del mundo y vamos a esperar dar el nivel de él. Creo que es un honor jugar contra los mejores duelos del mundo y esperamos que podamos hacerla. ¡Bien de suerte! Y es ese duelo. Precisamente ese duelo, el que el día de hoy va a estar sumamente picado. Kezny en contra de Aspas, de hoy lo que viene siendo el BCT de Américas, los mejores duelistas que se están presentando. Por un lado, tenemos a un Aspas que ha generado récords en lo que es la skills, la asistencia. Y un Kezny también que nos ha mostrado todo su camino de evolución, teniendo un performance increíble. Pero también hablando de lo que ha sido para él el poder tener ese performance, pero ahora trasladarlo al equipo completo de que es él y el equipo. El equipo siempre también y trabajando para poder concretar las cosas que era tal vez ese pequeño paso que él decía que le estaba faltando. Sí, me parece que lo que empieza a pasar para Cruvisa este año es que el estilo del equipo también habla mucho de esas ideas que Kezny tiene, de esas actitudes que lo vemos tener todo el tiempo. Lo veíamos el año pasado a él siempre, siempre en una actitud agresiva, proactiva, de buscar las bajas. Y a veces estaba como desincronizado el resto del equipo el año pasado. Y este año vemos que todas las piezas empiezan a encajar y también el estilo del resto empieza a encajar con el de él. Y vemos un Cruvisa que es proactivo, agresivo y que te demanda mucha atención, ¿no? Porque es difícil jugar contra un equipo que todo el tiempo te está poniendo a prueba. Sí, ahí tenemos el historial de partidas oficiales en donde tenemos un Cruv que viene 6-3 frente a Leviatán. Vamos a ver si acorta un poco la brecha el día de hoy Leviatán o si Cruv la sigue extendiendo un poquito más. Si vemos nada más B7 Américas desde el año pasado, viene 2-1 Cruv. Así que también es como que hay que ir midiendo por todos lados, va a estar súper súper entretenido. Creo que el duelo que es Nita Vaz Paz va a ser muy interesante, pero siento que el resto de las piezas también es súper importante, ¿no? Tener ahora ese duelo entre Klaus y King como IGL también va a representar un cambio de lo que se venía viendo como cuando estaba Meltzer. Va a ser muy interesante. Creo que quiero que arranque la partida ya. Lo venimos esperando desde que arrancó. Están con todas. Es el VST Latam el día de hoy con este enfrentamiento Cruvisa en contra de la escuadra de Leviatán. Ya se habían enfrentado en instancias oficiales anteriormente. Tienen un poco esa pica, esas ganas de reencontrarse acá en el stage en donde estuvieron jugando en el LCQ. Ganaba en su momento Cruvisa y con eso era la clasificación al mundial. Leviatán que ha tenido también oportunidades y ha buscado un poco esas revanchas el día de hoy. Llegan los dos equipos en un momento perfecto, con muy buen desempeño, con evolución también por parte de los dos. Con nuevas incorporaciones, con adaptaciones en lo que es el juego. Y ganándole también y dominando lo que era el grupo Alpha por parte de Cruvisa y el grupo Omega por parte de Leviatán. Fuera de esa derrota que sufrían en contra de Glunado y vimos muy buenas adaptaciones por parte de Leviatán. Y Cruvisa que perdía algunos mapas pero que al momento sigue indicto. Sí, y de parte de Leviatán a mí me gustaría destacar como obviamente el staff técnico hizo los cambios necesarios para llegar a esta instancia rearmados. Y por el otro lado un Shai que viene de Leviatán justamente y que ahora va a traer toda esa experiencia a esta escuadra de Cruvisa. En la que me parece que el punto de esta incorporación también habla mucho de la necesidad yo creo de un Cruvisa que tiene que tener un player lo suficientemente de buenas lecturas, buen game sense y sobre todo buen temple a la hora de tomar decisiones en momentos difíciles y a la hora de cerrar rondas. Absolutamente no, Shai es como el rol que tiene lo obliga a ser como el que tiene que cerrar la ronda ¿no? O está strongholdeando tiene que hacer la rotación pero suele ser el hombre del lurqueo, el último hombre para hacer la ronda. Y sabemos que tiene la capacidad y la habilidad para hacerlo, lo hizo muchísimas veces del lado de Leviatán. Siento que lo vimos un poco menos en Cruv pero también porque no lo necesitó. Las victorias que tuvieron fueron relativamente holgadas, no dejaban llegar a los rivales al doble dígito. En todos los mapas que ganaron ninguno llegó a doble dígito, solo llegaron a doble dígito en los mapas que perdieron. Con lo cual vemos un Cru que siempre está por lo menos con un margen de trabajo interesante. Y del otro lado tenemos a un Leviatán que también empieza a hacer estas adaptaciones, como tú muy bien decías, alrededor de los roles. Por ejemplo, con un King tomando más el papel del controlador y es un King que sabemos que siempre está performando de muy buena manera. Que en las situaciones de desventaja numérica tiene una capacidad de clutch increíble. Pero quiero quedarme también con cómo ha sido la evolución por parte de Masino, que no estaba teniendo tal vez el mejor de los momentos al inicio de este año competitivo. Pero que ahora con este cambio de rol también ha tenido unas situaciones y ha ganado muchos momentos de clutch también. En donde es esa única persona, esa ancla del equipo ha logrado resolver con la mira siempre muy tensa y muy presente. Siempre lo dije sobre Masino. 2021 cuando lo vimos brillar en ese Champions y todo ese año era Masino y Kesnit liderando. Y eran unas decisiones de mitad de ronda tan agresivas y momentos en los que tenías que dar un paso adelante y volverte prácticamente loco. Esa cantidad de clips que teníamos de Masino las vimos en una instancia, pero siento que el Leviatán el año pasado no aparecieron. El estilo del Leviatán era mucho más conservador. Era quizás un estilo que no le permitía ser de esa manera agresivo. Y me parece que después del cambio de rol que tuvo, que empezó a jugar Hummus también el año pasado. Ahora flexeando también algunos iniciadores en mapas como por ejemplo el Asen donde lo hemos visto. Y también incluso con el Omen en Lotus, siendo incluso un controlador. Un estilo muy distinto y mucho más agresivo del que habíamos visto Dele el año pasado. Sí, siento, recordemos que en el año 2023 cambia su rol a lo que es controlador. Y desde ahí siento que empieza a jugar muchísimo más atrás o más conservador de lo que hace normalmente. Y ahora es como que con la nueva incorporación de esos iniciadores parcialmente en algunos de los mapas, se volvió a desatar esa habilidad de, bueno, ¿sabes qué? Hay veces que hay que ir para adelante. Hay veces que aunque sea el controlador, ya gasté los humos, puedo tratar de pelear un poquito más adelante y tratar de conseguir esa ventaja. En ese sentido me parece que tenemos un Masino mucho más fuerte, mucho más consciente de las decisiones que va a tomar. Porque lo veníamos mencionando también, cuando juega en Icebox con el Hardboard, juega mucho más cerca del equipo, juega mucho más a tomar esos riesgos. Es como, bueno, los humos vamos a ganar los espacios, vamos a tomar las peleas. En cambio, cuando estaba jugando con el Omen muy, muy atrasado, no se veía tanto eso. Los últimos Lotus que vimos, totalmente diferente. Ultis ofensivas, yendo para adelante, peleando con el resto del equipo. Hermoso de ver. Ahora, tratándose de lo que son, por ejemplo, estas tablas de posición, sabemos que ya Cruisa se encuentra invicto, que está clasificado a play-offs, que está en primer lugar. En el caso de Leviathan también ya se encuentra clasificado a play-offs. Pero esta victoria tiene un sentido especial para ellos, porque en el caso de ganar, van a poder clasificar también como lo que es el primer seed de este grupo Omega. ¿Por qué es tan importante? Porque te quedas a una serie de poder ya conseguir la clasificación a lo que va a ser el Master de Shanghai. Sí, es mucho en juego para ellos, es estar ese pasito adelante que necesitan. Y obviamente, no solamente es el mérito, también obviamente por el peso que tiene el Clásico para toda la gente que está mirando, también tenés ganas de, obviamente, conseguir esta victoria. Las redes ya estaban muy agitadas. Sí, sí, sí. Todo medio explotado. Uno versus uno por ahí. Sí, uno versus uno que, bueno. Complicados. No siempre son iguales que las predicciones. No, no, no. Vamos a ver. Es un partido que, obviamente, nos pone contentos a todos. Es un duelo que, desde que se anuncian cuáles van a ser los enfrentamientos, estamos buscando ahí en el calendario este Crubisa en contra de Leviathan. Y retomando un poco la conversación y también lo que fue esa entrevista prevía a Kessit, el choque de los duelistas. Un aspas que ha mostrado la flexibilidad de estar jugando con lo que es la Race, también con la Jet, lo mismo por parte de Kessit. Y es algo que conversábamos incluso en el partido anterior. Mientras tenemos equipos que requieren de tener a un jugador cambiando de rol y que otro juegue la Race, que otro juegue la Jet. En el caso de los dos equipos, ambos tienen la habilidad suficiente para jugar con los dos duelistas y, además, presentar este tipo de estadísticas. De los mejores duelistas de la mejor liga del mundo, podríamos decir. No estamos en ningún lugar atípico. Es el top 3, digamos, en casi todas las estadísticas, de dos duelistas que vienen siendo consistentes, vienen siendo... Y, además, vienen dominando la escena desde hace años también. Eso es importante. No es lo mismo tener un buen año, como, por ejemplo, ha pasado en el caso de otros duelistas. Dimonguán lo tuvo, Shoguomo lo tuvo también. Pero digo, estos duelistas vienen topeando desde hace años y vienen siendo así de consistentes. En el caso de Aspas estuvo en Loud, ahora lo tenemos en escuadra de Latinoamérica. Y este verso es que sabemos que a Kestnit siempre le gusta hablar de este... De cuánto admira a Aspas en lo individual y el desafío que es para él poder enfrentarse. Es difícil, ¿no? Enfrentarse a Aspas es muy, muy difícil. Sabés que es uno de los jugadores contra los cuales Kestnit mismo lo admite, como que se siente más incómodo a jugar contra él. Y también para remarcar, ¿no? Las estadísticas de Kestnit tal vez son más bajas de las que habíamos tenido pasado, que a pesar de que Kru venía a 0-9, no estaba en el mejor de las condiciones, él venía topeando en casi todas las estadísticas. Pero siento que justamente es porque está ganando Kru, que no están tan altas las estadísticas. Gita aparece junto con él, Klaus está jugando súper bien, Melzer está haciendo el rol de Strongholder también muy, muy bien. Y ni hablar de Jai, que puede cerrar las rondas. Son todos jugadores que le están sumando al equipo. Y es como que Kevin necesita hacer menos para ganar. Es raro de explicar. Están distribuidos más los recursos también y cada uno puede hacer su parte. Creo que el trabajo en duplas que presenta ambas escuadras es también impresionante. En cómo se van trabajando, por ejemplo, este Kestnit junto con Hit, del lado de Leviathan, es un poco King con aspas. Va a ser un choque importante. Hay declaraciones por parte de Jai, las pasamos a revisar en el siguiente video. Para mí Leviathan es un equipo muy fuerte. Fácilmente se podría decir que son uno de los favoritos también a ganar. Y comparto también mucho de lo que dicen los otros equipos, de que son equipos a vencer. Y es solo mirar. O sea, tienen a uno de los jugadores que para mí resalta mucho, que es por ejemplo Aspas, que tiene un récord de kill que consiguió. O sea, es un player súper diferenciado, les decimos. Y nada, obviamente también miro hacia adentro, miro mi equipo y también veo lo mismo. Reflejo lo mismo, por ejemplo, con Kestnit. Reflejo lo mismo con lo que es Meltzer, lo que es Hit. Entonces, es un duelo de titanes, siempre lo he dicho, que gane el mejor. Y nada, que va a ser un espectáculo para todo Valoran América. Me quedo con esas palabras, que gane el mejor es un duelo de titanes, que obviamente nos pone a toda la región contentísima. Y retomando también lo que es el trabajo en duplas, un trabajo que de repente pasa por fuera de las pantallas, ese es el de los IGLs. Y acá el enfrentamiento va a ser entre, tenemos a Nico, a Klaus en contra de King. Dos personas que han logrado liderar a sus escuadras con muchísima certeza y también buscando adaptaciones, de repente vemos rondas en donde las cosas no están saliendo bien para cualquiera de los dos equipos y buscan una comunicación distinta, una propuesta diferente. Y eso pasa mucho por el liderazgo que presentan ambos IGLs. Sí, Klaus me parece que demostró, por lo menos contra Loud, que está con todo en el término de las decisiones, buenas cuestiones en relación a, por ejemplo, apuestas, si tiene que hacer stacks, los haces, si tiene que hacer un dominio muy, muy fuerte. También se animan a hacerlo incluso, como decíamos, a veces cuestionables, no en el mal sentido, sino como decisiones que no esperás, como por ejemplo, avanzarte medio en una ronda en la que rival es económico. Uno no espera que hagas eso cuando tenés desventaja de armamento y aún así hacen cosas que te buscan sorprender constantemente. Y en el caso de King, me parece que también se está apoyando muchísimo en todo lo que hemos visto en VoiceCom del lado de Com, que es súper vocal y que en Midround siempre está tirando información y proponiendo y le permite a King quizás tomar decisiones más acertadas en función de lo que ya sabe que está pasando del otro lado del mapa. Sí, recordemos también que Crew tiene la ventaja o tiene la particularidad de que cuando están en defensa, Kessny también lo mencionó, es una persona súper vocal que decide armar cómo van a ser las rondas, que tiene muchas veces sentido, ¿no? Tu golista le propone algo como para tratar de cerrar la ronda, para poder jugar con el iniciador, con el resto del equipo y poder aprovechar la situación. Es esa comunicación que no está, no es el IGL controlando toda la comunicación todo el tiempo, sino es cómo fluye la información de parte de todos. Si es la única manera de que esto funcione, en especial en este meta, que es muy caótico a veces, que tenés que buscar las peleas, que las cosas son muy rápidas. Si la información no viene de varios lugares, te quedas corto, te quedas atrás. De hecho, ahí me quedo un poco con las palabras de Kaplan en la entrevista del día de ayer que decía que, dependiendo del momentum del equipo, de lo que se quería plantear en la ronda, todos tenían un poco una voz de liderazgo que se les fue soltando poco a poco. Siento que Cruisa y Leviathan han tomado estas voces, que no solamente del IGL, sino que personas súper comunicativas desde el lado del QS ni del lado de COM, que también vayan aportando y construyendo lo que son las rondas. Creo que Klaus también ha tenido, por ejemplo, como lo hablábamos de Massino, un trabajo de performance que ha ido mejorando con cada uno de los partidos que ha ido creciendo y también por parte de Melzer, que en el partido anterior estuvo rindiendo de muy buena manera. Creo que son las dos escuadras que llegan a un punto en donde ya se están reencontrando y todos los engranajes están funcionando de buena manera. Y sabemos que King siempre fue muy consistente, ¿no? Con su performance individual. Al margen de las decisiones, siempre lo vimos performear, incluso el año pasado, cuando tenían dificultades en términos de equipo, siempre tuvo muy buenas estadísticas. Y en el caso de Klaus, se lo ha criticado mucho, honestamente, el año pasado. Él mismo sale en videos diciendo, la verdad, se me criticó, sé que tengo que trabajar, pero en vez del nerf del IGL, tuvo el buff del IGL, porque en cuanto empezó a caliar de nuevo, su performance subió muchísimo. Es como completamente contradictorio. Sí, y mencionaban un poco, tal vez, no me acuerdo si fue en las redes, dónde fue que lo comentó, pero Atom lo dijo, que, bueno, esto le permite a Klaus acomodarse a la idea del partido que se está viendo. Y como su lectura es buena, lo deja en una buena posición para tomar algunos duelos, ganar algunos espacios. Muchas veces, por ejemplo, en el Lotus, gana ese espacio de Lurker, empieza a cerrar el mapa. Y creo que tener la ventaja desde ese lado también te permite frayar, que lo vimos clashear, lo vimos frayar por delante, pero también, muchas veces, si conseguís el posicionamiento adecuado, te robás esos fracks. Sí, está bien, está bien, es lo que tiene que hacer también, encontrar la posición y poder aprovecharla. Ahora, hablemos de lo que van a hacer el tema de los mapas, cómo se van a estar trabajando. Creo que nos han mostrado bastante variedad lo que son los dos equipos, pero también algunos en los que se siente más cómodo. Por ejemplo, si recordamos lo que es el Asen por parte de Cruisa, sabemos que es un mapa que se maneja de manera muy fuerte. Del otro lado, un Leviathan capaz de resurgir de las cenizas y batallar en un Lotus que fue épico con un super overtime, pero poder cerrarlo de excelente manera y también un Nice que ha sido como para poder cerrar las series, Leviathan manejándolo de excelente forma. ¿Cómo creen que se va a estar dando el día de hoy? Yo creo que va a variar mucho en el draft, vamos a tener como bastante peso en la selección de mapas. Me parece que el mayor peligro de Cruisa es enfrentarse a mapas donde sea muy fuerte el Operator. Lo hemos visto contra Hunter Thief, les costó un montón contra Cryo, era un Operator que constantemente les ponía el freno, no nos dejaban jugar, ellos jugando muy al contacto y siento que Aspas tiene un estilo similar, entonces evitar ese tipo de mapas puede ser una buena opción para Cruisa y Leviathan que igual mostró una pool bastante amplia y fue corrigiendo sobre los mapas que no se venían encontrando, por ejemplo el Sunset, no lo jugaron muy bien al principio pero después lo adaptaron y le sacaron mucho, mucho provecho. Sí, es súper importante a ver qué terminan de banear, este es el permaban de Cru, no también, es como que no decidís hacer un cambio sobre ese bind y ves cómo termina de resolver. Me gusta la idea del Ascent porque el Ascent que vimos de Leviathan lo vimos en la semana 1, lo vimos con una composición rara y acá capaz que ya estás marcando la cancha como para saber, ya pensando en los play-offs, a ver qué viene. Priest es una excelente decisión de Leviathan, es el mapa en donde sabes que puedes jugar, puedes poner a Aspas a jugar Operator y probablemente eso te ayude a cargar el mapa. Y ya viste información del partido anterior como tú muy bien decías en contra de Cry, un mapa de Bree que se le complicaba a la escuadra de Crew Visa y que ahora tienen que buscar también esas correcciones de cómo estar manejando lo que es Operator. Ya si esto se va a tercer mapa y esperemos que sí porque quiero ver un duelo bastante peleado, vamos a tener un mapa de Lotus. El mapa de Lotus y arranca en el ataque Crew Visa que es el lado más fuerte y de todas formas la defensa no estuvo para nada mal tampoco. Muchachos, el momento de prepararse porque arranca el clásico latino. Riot Games Arena. Ustedes y yo sabemos que solo hay un clásico que se escuche para el primer equipo el invicto Crew Visa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el otro lado te demuestra porque no puedes ir en contra de la marea que se escuche para Leviathan. ¡Faster! ¡Faster! Es el momento de América Latina, Leviathan y CrUvi-a, que ya se encuentran en el Stage. en esta serie al mejor de tres. Vamos a arrancar con el mapa de ACEN, buscando la victoria, el honor y también después el tener un poquito de derecho para picantearla en redes. Qué emoción, loco. Qué bueno tener este partido el día de hoy. Estas dos versiones, equipos que han evolucionado, que han mejorado, cambiado composiciones, cambiado de roles también internamente y que llegan de esta forma espectacular. Y vamos a ir arrancando con un ACEN, un mapa que es el clásico de Valorant, así que se van a tener que ir a por todo en un mapa que ya conocen bien, se conocen entre ellos. Las composiciones todavía no sabemos lo que puede pasar. Leviathan usaba una composición un poco exótica con la Sage en ese entonces, con la Viper, algo que después vimos, ¿no? Que estuvo dispuesto a modificar en otros mapas el staff técnico de Leviathan y que ahora vamos a ver si también llegaron a hacer esos cambios para el ACEN o si vamos a ver lo que vimos la última vez. Lo más importante de todo me parece que esa composición que vimos de Leviathan fue en la semana 1. Eso fue hace más de un mes. Pasó muchísimo tiempo. En lo que fue el Kiko, usaron la composición de Fault, que ya conocemos de ACEN, la habían cambiado para lo que fue el Split 1 y ahora veremos qué tienen disponible en el repertorio. Yo me imagino que van a ir a algo más tradicional. No creo que mantengan la composición que habían hecho. Que a pesar, no tuvo un mal resultado, todo contra Cloud Night, pero siento que se ordenó muchísimo Leviathan jugando composiciones. tal vez no cambiando tanto las composiciones a lo largo de varios mapas, sino concentrándolo tal vez en uno o dos mapas, composiciones diferentes. Y el resto, juguemos a lo que sabemos, juguemos a lo que conocemos. Creo que ese fue un punto muy importante para Leviathan, el poder cambiar la composición en esos mapas que realmente fueron críticos, como fue el Sunset y también un poco el mapa de ACEN, y hacer los cambios a la semana siguiente e incorporarlos de muy buena manera, empezando a conseguir los resultados y también acomodar rápido lo que fueron el tema de los roles de los jugadores, cosa que ya a partir de la semana 3, 4 y hasta lo que es el día de hoy, ya todos estos cambios estuvieran listos y pulidos. Del otro lado, un clubista que no ha necesitado cambiar las cosas que ya llegaron con las composiciones preparadas, en donde He también es un pilar fundamental por la incorporación que pudo estar haciendo alrededor del Gecko, del Keyos, de la Sky, también que lo hemos visto estar utilizando en los diferentes mapas, con una muy buena mapul que maneja Clubisa. Totalmente, y ahora vamos a ver también la selección por parte de Clubisa, esa composición default de ACEN que ya conocemos. Recordemos que Leviathan, como decíamos, había estado jugando la Viper en COM, pero aparentemente vamos a ver lo que mencionaba RKT, ¿no? La composición tradicional, COM en el SOBA, que es probablemente uno de sus mejores, esa gente se ve el mejor, y un ASPAS que va a estar utilizando esa JET también, que sabemos, ¿no?, de lo que es capaz de hacer. Vamos a tener ese vuelo de JET, ese vuelo de ASPAS en contra de KESNIC. Arrancamos entonces Mapa de ACEN, composición, espejo, y que arranque también todo lo que es este clásico latino. Para eso, las voces de Kebo Yornael. Adelante, muchachos. Muchas gracias, Mesa de Análisis. Señoras, señores, el día de hoy les damos la bienvenida a no solo un clásico, el clásico de la... ...bendita BST Américas. Hoy se descorcha Valorant Champagne. Hemos recibido las más finas picanteadas en redes sociales y el clima está apto. Clasicaso. Lindo, lindo. Hoy vamos a deleitarnos con el mejor Valorant. Y a todos ustedes en casita, a todos los que están, por supuesto, Watch Parties, View With Parties y todo lo demás, les damos la bienvenida, por supuesto, ahora sí, a lo que es este enfrentamiento epicardo, este enfrentamiento entre los dos más grandes de la mejor liga del mundo, Cruy Sports, Cruyza, se enfrentará entonces a la escuadra de Leviathan en una serie a mejor de tres, Epicarda, Orna, donde, ojo, y mucho cuidado con eso, si Leviathan consigue de mínimo un mapa, se estaría ya acercando a lo que sería también, pues, el primer lugar de su grupo y aseguraría también ese puesto el 9 de mayo para estar cerca de Shanghai. Totalmente, totalmente. Después del resultado de Alejandro Tips versus Energy, queda Leviathan ahora con la tarea de llevarse por lo menos un mapa para asegurarse el primer puesto. ¿A qué voy con esto? ¿A qué vamos con esto? No es necesario que Leviathan ni siquiera gane, ninguno de los dos equipos tiene la obligación de ganar para pasar a playoff, pero para que los dos podamos, para que los dos puedan estar en el top, para que los dos puedan estar a un BO3 de Shanghai, necesita sí o sí Leviathan robarle, aunque sea un mapa a Cru, y creo que nuestra presentación estuvo tan buena, Es lo que te voy a decir, la rompimos tanto que rompimos el cerro. Claro. Pausa, pausa técnica. Como no es novedad, como cuando obviamente tenemos enfrentamientos tan épicos de este estilo, hay que parar las cosas, hay que prepararse. Yo prefiero que las hagan ahorita antes de que de repente los agarren en pleno, en plena cuestión interesante y en pleno, en pleno pegue, en pocas palabras, de este señor. Es un duelo de Picardo, es un duelo donde tanto Cruiza como Leviathan han estado haciendo viewing parties a lo largo de toda la TAM en Argentina. Tengo entendido, se armó una viewing party masiva, tremenda. De hecho, me pidieron un saludo especial para la viewing party en Córdoba, Argentina. No solamente la gran capital, Buenos Aires, sino también todos los puntos cardinales. Así que abrazo grande para todos ellos, la viewing party de Leviathan y Cru, por supuesto, Argentina, Colombia, si no me equivoco, Chile también, México. En todas partes. Es el mejor momento para sacar el fernet, para sacar alguna birra. Claro. Para, no sé, probar algún asado, por ahí estar preparando el asado con los amigos, sacar unos cuantos completos, preparar la carnita asada aquí en México también, unos buenos taquitos y deleitar con amigos, si estás solo en casa, con nosotros, con el chat, por supuesto. Este duelo que, por fortuna, y no sé, me recuerda a años pasados cuando Cru y Leviathan eran los más grandes de todos y prácticamente era como este duelo de titanes donde no sabíamos qué iba a pasar. La vieja época de las Challengers, ¿te acordás cuando se debatían también? Qué lindo. El pase a los internacionales y demás. De hecho, Cru y Leviathan son la primera dupla de equipos latinos que nos representan ambos en un mismo torneo internacional, así que hay historia para contar. Preparen la carnita, preparen el asado que ya comienza el partido. Vámonos, vámonos ahora sí, señoras y señores, serie mejor de tres hacen selección por parte de la escuadra de los chicos Rosa del Sur que hablando de ellos estarán atacando. La levianeta comienza defendiendo y Aspasinho se puede topar con Angelo Mori de frente en un posible duelo donde ya recibía algo de cariño. Son tres componentes que quieren moverse por el área central del equipo de Cru. Hit muy adelantado con la spike en la mochila. Masino esperando al primer sonido, el primer contacto para liberar la popflash y valorizar su vida. El Deus es quien se acerca. Aspas muy cerca, habilitado, descontado, primer duelo. Hit tradea rápidamente sobre Masino y es un 4 vs 4 pero ojo con esto que Tex tiene problemas también. King que se aleja muy golpeado por Shai. Demasiado cerca igual el rival. Aspas suprimido. ¡Oh! ¡Se vino Shai! Con responde sobre Hit. Tex también está descontado. Tres vs. ¡Tres! Klaus aparece de descuenta. Esto es un 3 para 2. Se complica la pistol para la levianeta. Aspas se abre sobre el bot. Klaus que lo va a buscar y queda como el último pie. Se lleva al Soba. ¡No te la puedo creer! ¡Shai aparece! Balita en la oreja. ¡1 a 0 para Krubiza! La pistol que hay entonces para los de Rosa. Gran trabajo en una pistol caliente en la zona central a puro pegue. Seamos completamente sinceros. Aspas defendió mucho tiempo. Valorable lo que hizo Shai en la ronda. Un Flicardo que se avienta en la zona de pasarela para ponerle uno excepcional. Y también por ahí las habilitaciones. La paranoia que es la que le permite a Klaus correr prácticamente de principal a mercado y ponerle una. Lo cual ya habilitaba un espacio tremendo y le permitía justamente junto a Meltzer hacer todo el trabajo. ¡Gran trabajo y gran ronda por parte de Krubiza! Celebraba a Nato como mi DDX. Una ronda en la que Krubiza se la pudo arreglar como para tener los duelos individuales. Algo que mermó muchísimo las capacidades de defender de Leviathan que ahora está stackeando haciendo su gambling en la ronda económica con cuatro jugadores para A. El único que queda un poquito separado es Tex mirando desde la zona de árbol. Después Com dando vueltas por B por si llega a pasar algo. El equipo de Krubiza moviéndose en transición con tres componentes por la zona de mercado mientras las dos anclas esperan en la backline. Y está ese peligro. Esta es un tanto interesante para Com aunque tiene una Classic podría quitarle el armamento a Kessny Teus que ya le vieron a Bocaccia pero el clic derecho y no perdona el excampeón del mundo. Se lleva la vida del buen Ángelo Mori pero Klaus corresponde rápidamente le quita la Guardian de la mano. Se levita y viene el plantado cuatro en contra de cuatro. Desarrollo entonces con una reagrupación por parte de la Levianeta en la zona del Spawn hay tres elementos en la zona. Aspas va a llegar un poco tarde. Importante baja igual la que consigue Com descontando a la punta de lanza de Cruz también importante que se lo hayan llevado a Com porque no hay utilidad para sacar información ahora de exactamente dónde están parados los rivales salvo Masino cuando recargue finalmente el punto cero lo que sí Aspas está haciendo un muy buen trabajo llegando desde el ala sur mientras sus tres compañeros restantes están en el norte Shai les quiere cerrar la distancia va a ejercer un poquito de presión nomás va a jugar con cautela la Bulldog no tiene voz al está dispuesta a morder se quiere abrir fíjate cómo King y Masino lo están esperando con el tótem se lo lleva a la primera Shai quiere sacar la segunda y no puede todavía parece que te cuenta ahora sí va por dos el tímido Aspas solo contra el mundo lo escucha Klaus saltando como no lo esperaba no lo esperaba pero Klaus igual lo sentencia y va 2-0 Shai ya tenía en mente la idea de ese intercambio que iban a tener y por eso le deja el spray porque si alguien más va a asomar alguien más se va a llevar la balita le da tiempo encima a que llegue alguien a habilitarlo a echarle la mano justamente y así poder hacerse trabajo en duplas y justamente acabar el que se encontraba en la mera fuente que era Hit el que ayudaba a acabar con la vida de Tex desafortunado lo de Aspas ya no tenía mucho tiempo intentó aprovecharle ya del éxit pero no le sale como esperaba a la Levianeta y Krubisa mantiene una buena cantidad de armamento ojo que empieza la compra completa al lado de Leviatan que tiene Shai Lope en sus manos que gira sobre el DEU 5 para 4 que dolor que dolor de eliminación que dolor de baja y Aspas que ya va 2-0 si nos queremos poner morbosos en el contador frente a Angelo Mori vuelve a probar suerte Masino que le está echando la mano se ve el primer contacto pero Hit le pone una acaba con su espejo 4 en contra de 4 como desarrolla Tex en la zona del sitio mientras Aspas mantiene tensa la letal mira de su Operator buscando que alguien asome sabe que por principal puede haber enemigos está viendo fantasmas porque no se asoma Klaus cuidado con el timing Aspas podría caer víctima de ello se quiere asomar uy el buen Klaus pero como aprovecha con la Odin se lleva al vía de 2 busca la tercera Klaus se pone una es el 4-3 en contra de 2 comienza a meterse lentamente Tex que cae eliminado 2 para 2 el plantado se va a concretar y la situación está pareja había empezado muy bien con la apertura de Leviatan luego Komp defendiendo la situación con la Odin el tema es que Krub se movió con mucha cautela jugó a los 3 también dejó la situación en un 2 vs 2 Klaus igual está a 3 de vida levanta a la Odin va a jugar desde el fondo Melzer es el que va a dar cara empieza el shuteo de parte de una de las armas más pesadas de este juego Aspas cambió el Operator por una banda el King aparece lo soporta el jugador brasileño sigue avanzando está esperando nada más que hacer es el Rey quien le otorga el primer punto a Leviatan quedó doloroso igual y a ver si Klaus se hacía un clutch a 3 de vida con Odin yo no sabía yo no sabría qué hacer yo no sabría qué hacer desafortunado igual el pick era una buena idea de intentar hacer un anti-timing para forzar ese 2 en contra de 1 la cosa no funcionó pero recordemos esta era una ronda bonus y el armamento era fuerte para la escuadra de Rosa como hizo muchísimo daño con la Odin y al fin y al cabo fue una muy buena ejecución por parte de la Levianeta que logró proteger el site de la mejor forma aspas como no es ninguna novedad sigue siendo ese dolor de cabeza ese punto vital para que Leviatan a nivel pegue esté atento y es un rival al que le tiene mucho respeto Kessnit ya lo dijo en las entrevistas anteriores es un duelo sumamente interesante entre posiblemente los dos mejores duelistas de esto no te lo puedo creer buena de parte de Kohn pero mejor todavía el nano enjambre de parte de Jai y le están cerrando distancia están corriendo el portador del sol se escapa por nada Drombu a la acción va a salir también un manto oscuro están invadiendo el site se viene la furia del cazador de Klaus se lleva a Valdeus antes quien que logra escapar no a donde iba hacia el Kamehameha directo a toda la espalda despide pero aspas tiene algo que decir una vez más con Operator sumamente doloroso Masino por la espalda una vez más tres eliminaciones Klaus que deja la situación pareja le descarga el espectro en el rostro y permite prevalecer viene Shai Fabian Usayo de frente al pick el punto cero lo rompe le quiere piquear trabajan en conjunto uy en conjunto pero Masino logra romperlo rápidamente nada más que hacer 2 a 2 empareja el marcador la Le'Vianeta puede recibir esta ronda fue como una especie de embudo cuando ya querían sacar de circulación a quien estaba en árbol se había adelantado muchísimo el nano enjambre muy bien puesto por supuesto que sí pero Com tuvo que buscar la manera de sobrevivir y cuando Cruz se dio cuenta que podía perseguirlo que podía sacarlo de su lugar antes se había llevado a Kessny y fue fundamental también la furia del cazador de Klaus para poder abrirse paso por el site por eso es que Cruz insiste por querer mandarse a A y Leviathan esto lo aprovecha llega un poco más tarde y ahí es donde te digo que se da esta especie de embudo mira Com mira Com mira Com como le encanta como le encanta usar el Sao Odin intenta hacer algo de provecho igualmente cuenta con la furia del cazador así que es sumamente peligroso Aspas el brasileño el jugador con más Average Combat Score de toda la Valorant Champions Tour de toda la BST se encuentra peligroso con el Operator en la zona central mucho peligro lo de Klaus también al querer asomarle la entrada por árbol pintaría inevitable popflash en camino el intento de contacto que es exitoso Masino se quedó igualmente con la habilidad en la mano tira la bar que es perfecto retrocede rápidamente nadie más cae en el suelo es ronda solamente con Sheriff que aprovecha perfecto para ponerle dos eliminaciones Angelo Mori responde deja el 4 a 2 que se convierte en 3 porque Hit le pone una gran rey cuidado con Angelo Mori ya cae en el suelo Masino es intratable tiene la número 4 y lo va a conseguir a Masino le da el tercer punto a la Lebianeta le da el tercer punto consigue la última y también sigue cargado el equipo de Leviathan pierden solamente dos armas en todo este proceso otra vez Cruz intentando por la zona de árbol y otra ronda más que no sale del todo la verdad que si bien aparece Tex también el 4K de Masino es innegable para haber podido sacar una ronda que recordemos también no era económica para Cruz estaba jugando hacer algún intercambio descontar algún arma pero como todavía la diferencia es mínima se puede dar el lujo de seguir por este camino hay 4 ultimates en la mochila de Leviathan y Cruz necesita sumar alguna más si es que no se las han gastado encima esa 4K que se hacía Masino uy quedaba corto no les pegaba la torreta a la gente de Los Ángeles se lamentaba pero Masino puede tener cualquier entrada agresiva con el SMD y dejar fuera aquí también lo puede provocar pero es una cuestión de timings la rosada se queda en la zona central esperará un poquito el movimiento por parte de un Leviathan que como lo pueden ver en el minimapa está completamente receptivo sin ganas de buscar ni una sola baja es Kid quien tiene que intentar lanzarse la Odin hace su aparición en la zona de árbol y es una señal para entrar por B Cruz que lo acaba de perder a Klausia Melzer al unísono es un 5 para 3 nuevamente ventaja otra vez para un Leviathan que es como incorrecto Masino sobre su dualidad Aspas esperando con la mira clavada ya hay sobre Tex el único que puede conseguir otro nano enjambre de parte del tímido el Champic termina esquivando la bala el Deus que se va a abrir sobre Masino lo está buscando con es quien lo termina de liquidar ya hay con la primera desde Cochina pero con Sierra es un 4 a 2 en favor de la Leviathan fuerte y muy dominante y encima creo que sin tanto gasto de definitivas están aprovechando a nivel mira todo lo que tienen Com está haciendo un dolor de cabeza con esa Odin guardiando en todos los espacios posibles la zona central está siendo constantemente denegada también y veo a un crew jugando mucho alrededor de esto a dominar la zona central y a partir de ahí intentar desarrollar cada uno de los frentes probar suerte por árbol y ver que puede pasar Com bokeando he visto cosas raras mira ah que locura viejo que locura no 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 es que están allá en el parque tecnológico si no me el parque de la innovación creo que era algo así la innovación ahí está no me salía el nombre espectacular gigante masiva la watch party una locura y encima para colmo una de las cosas por la que se iba vi que se estaban picanteando algunos fans acérrimos de crues no la Leviathan no va a llevar a nadie están las dos watch party que explotan amigo no no que lindo que lindo y para mí como lo decías picante creo que tiene que existir siempre tiene que existir tiene que haber esa rivalidad pero lo importante es disfrutar el Valorant que tenemos como se han peleado no porque tantos partidos se jugaban lo importante lo importante es el Valorant amigos tenemos mucha suerte de uy vivir esto por acá cuidado con com 66 de vida recordemos tiene furia del cazador puede aprovechar con los shock darts para intentar castigar la entrada de cualquiera muy lastimado Melzer uno de vida y aspas con el operator ya prevé la rotación si le pegaba en el humo así yo me volvía loco Truviza en ronda económica no daba límite de crédito pero por lo menos alguna sheriff hay armas letales armas que pueden pegar Mercer está a uno de vida el ser tiene que aguantar de alguna forma tiene la spike en la mochila el Deus que activa tormenta de cuchillas va a elevarse por los aires no se develan si los acaba de encontrar Tex descontado buena flecha de parte de Klaus Komp que lo está buscando todavía botón derecho guardar como doble baja para el Deus y cuidado que se acerca ahora si la retoma los tres jugadores que quedan de la levianeta masino sobre Shai el ser todavía sigue vivito y coleando a uno de vida hay que ver como la hace ahora que King se va a lanzar para adelante Mercer uno de vida lo dijiste hay que ver como la resuelve puede ser peligrosísimo cabeció la frag de pura suerte y aún así han ganado el tiempo necesario para evitar que se lancen de forma agresiva aspas está buscando el pick sale con operator prepara la tormenta de cuchillas se va a lanzar violento puede que sí masino con eliminación pero hit responde rápidamente deja el 3 para 2 el tiempo se acaba masino responde aspas un poco de lo mismo aspas vístete vístete hermano exhibicionismo puro lo de aspasinho que no para de girar y le da el número 5 a la levianeta empieza con todo leviatán pero debo decir fue una buena eco para cruviza descontaron 3 armas encontraron su hueco en el saiz obligaron a que leviatán tenga que jugar una retoma donde básicamente aspas hizo lo mismo que hizo el deus para poder hacer el ingreso buena habilitación para el duelista de cruviza muy buenas bajas que se termina llevando pero después el paralelismo con aspas están peleando palmo a palmo estos dos no es un duelo de gigantes puro es un duelo digno del anime están acá peleando dos fuerzas completamente diferentes ahora duelos épicos del anime Goku sería de cru o de leviatán Goku yo creo que Goku sería de cru y Vegeta sería de leviatán ¿sabe que me parece exactamente lo mismo? yo siento yo siento que sí yo siento que sí ojo a ver no me van a decir es que Vegeta es más no han visto no han visto bien el manga entonces ustedes no saben cómo evolucionó Vegeta como personaje exacto efectivamente Vegeta Vegeta está enfermo se los decimos de esa manera ¡estén demoniados! ¡estén demoniados! el oso tacticoso no se la puede creer están viendo un partidazo y saben el nivel de calidad que tenemos de Valorant acá es muy lindo también poder disfrutar del Valorant de esta manera sabiendo que los dos ya están clasificados a play-offs pero no sabes cómo realmente amaría Orna poder tener a estos dos equipos el 9 de mayo participando solo por una serie mejor de tres para estar en Masters de Shanghái sería algo exquisito algo que estamos rogando todos y este clásico es para divertirnos claro que sí para generar un poco de pega un poquito por ahí de salsa pero para disfrutar el Valorant igualmente recordemos Leviatán necesita por lo menos un mapa sacado de esta serie para poder quedar en el primer puesto que sería lo ideal porque sería aún veo tres ambos equipos de poder llegar a Masters de Shanghái y aún veo tres de tener otro superclásico más en BST América mamita cómo nos van a dar de comer cómo nos ayudan a la región y ojo a ver tengo entendido que si los dos clasifican clasificarían en el bracket tipo crew en contra de un equipo y le vetan en contra de otro equipo puede ser que incluso después se vuelvan a chocar como dices sería increíble sería excelente por eso es adelantarnos amigos yo que sobrepienso mucho caigo en esto pero lo que quiero es disfrutar vamos a ver cómo lo hace porque ahora mismo la levianeta está dominando en el mapa selección y en su lado con un aspasinho que tiene el operator que intenta castigar de frente y a seguir para la vida de Meltzer que no puede hacer demasiado Angelo Mori directo al pick con la furia del cazador prueba suerte con el operator y le pegaba Angelo Mori lo dejaba 20 de vida se concreta la definitiva pero a qué costo han perdido a dos elementos sigue intentando va a ser un buen post plan para crew pero con la desventaja numérica es difícil Klaus todavía tiene la Odin lo que puede ayudar muchísimo Kisner en un lugar fundamental no te la puedo creer se dio vuelta tarde King doble baja para el brasileño Masino que lo descuenta esto es un 3 vs 2 ventaja para la levianeta crew vice igual con muchas posibilidades recordemos que venimos de una pausa táctica solicitada por Atom Klaus empieza a abrir fuego lo descuenta Aspas Kisner no puede hacer mucho más triple K para Aspas sexto punto para Leviatán sonría Aspas con esa sonrisa diabólica que pocas veces se le ve la sonrisa del duelista que le está ganando a nivel ego a Angelo Mori en estos momentos a nivel picks a nivel duelos individuales si nos vamos por el puro morbo porque entendemos que no solamente con eso se gana una partida pero por el puro morbo Aspas ha logrado dominar ha logrado aparecer en buenas eliminaciones lo de Hit era primordial queda 20 de vida y aquí Klaus lo baitan bien no entienden cuál es su posición generan un pick rápido retroceden y le dejan el trabajo a Aspas para que termine todo lo necesario le pone una Leviatán cómodo en este mapa cómodo defendiendo y cómodo por supuesto en su lado selección Masino todavía tiene el comando anular están teniendo un buen ciclo de últimas porque Tex está muy cerca de la contención también empiezan a abrir fuego empiezan a querer golpear rápido a lastimar rápido al equipo de Cruvisa sin embargo los chicos de Rosa todavía pueden mantener las distancias ya hay demasiado cerca lo está esperando Aspas con el Operator solamente es una distracción el tímido está esperando él también que salga otro un duelo absolutamente tenso para ambas partes Leviatán haciendo una pequeña transición con dos jugadores en mid 12 en A se escucha el ingreso King consigue la primera que es ni descontado King desde las alturas con la segunda el Rey quiere sacar la tercera y Klaus no se lo va a permitir Masino aparece B descuenta 4 para 2 oportunidad de Cruvisa para plantar ronda difícil Spike en el suelo Masino a la búsqueda de información detecta y suprime la presencia de Meltzer en esta ocasión y a 31 de vida poco puede resolver cuenta con la definitiva como dices Isaac quiere intentar desarrollar algo al respecto pero están esperando más el pick la levianeta con una disciplina excepcional están 4 en contra de 2 y no están asomando entienden como maneja Cruv las rondas entienden las ganas de lanzarse para adelante de no tener miedo y la levianeta respeta lo suficiente como para no permitirles hacer nada obligarlos a ser ellos los que generen el primer movimiento y a 15 segundos tener que plantar una spike donde Shai va a tener que recibir lo evitan igualmente con el plantado y esa Odin es muy peligrosa ay no te la puedo creer lo encontraron a Meltzer empieza a pasar el equipo de Leviathan pero Shai descuenta Aspas una doble no sin que antes Meltzer se lo llevara con otra ronda más que queda para la levianeta ya se aseguran pasar al cambio de lados ganando porque llegan al séptimo punto y Cruvisa si bien no está logrando está golpeando mucho también si se nota se nota un entendimiento de la levianeta enfrenta al escuadro de Cruv Atom lo llegó a decir en su momento en varias entrevistas Leviathan va a llegar a ese enfrentamiento siento yo con una lectura mucho más poderosa que la nuestra porque ellos recordemos no jugaron la semana pasada tiene toda la razón tuvieron su fecha libre justo ahí ya cuando estaban clasificados y a Cruv le tocó jugar esta última partida en contra del escuadro de Hundred Tips que es donde justamente garantizaba su primer lugar está interesante eso porque si lo noto noto un Leviathan muy fuerte noto un Leviathan que está no cayendo en desesperaciones está entendiendo cómo juega Cruv alrededor de las zonas centrales cómo juega alrededor de los plantados de Spike y siempre trabajando en duplas o incluso con todos los jugadores ojo que hablando de duplas se adelanta Kesslid no eran conscientes por suerte había una torreta que alertaba el paso imprudente de los rivales Cruviza está en formación ahora Romana para ir todos juntos el comando anular pero con la mejor contra para esta maniobra es justamente salir a jugar con la Odin quiere seguir tirando sobre el K o Kesslid consigue la primera sangre sobre Tex ojo con esto buena apertura levanta Klaus a su compañero y ahora Cruviza puede desarrollar la ronda así estaba planeado dicen así era así era no se asusten logran traer a Hit de entre los muertos de la banca estaban reiniciando el sistema pero duro muy muy poderoso lo que está haciendo Com con esa Odin le conviene un par de rondas más a la escuadra de Rosas y es que quieren soñar de forma cómoda con la siguiente mitad defendiendo y obligar por supuesto a Aspas a tener que lucirse aún más en el ataque Masino prueba suerte dispara en el humo y lo hace bien pero la fraca cae elimina la vida del Soba dejando el 3 en contra de 4 aún positivo para la Rosada pero Masino contra resta sigue maravilla de Klaus viene Famián Usayo termina con Masino deja el 3 para 2 cuidado con el Rey que tiene de frente el spike en el suelo en el espejo Belzer ha caído pero ya hay contrarresponde 2 en contra de 1 7 segundos 13 segundos y 7 balas King a 30 de vida y eliminado finalmente a manos de Favi es el tercer punto para Kru Kruvice estaba bastante complicado en esta ronda quedó la spike atrás y era el momento de jugar a matar o morir por suerte teniendo la ventaja numérica era un poco más fácil de administrar se encarga a Shai de poder hacer el cierre de la ronda con un Kru que si bien parecía que quería ingresar agresivo ante la baja que recibe que le hace coma hit mejor dicho ahí es donde se frizan un poco empiezan a regular empiezan a pensar a ver hacia donde pegar el volantazo y lo que van haciendo es una vez que ya pasa el peligro pueden empezar a avanzar conseguir bajas lo dejan a Shai en la backline que es el que se encarga de cubrir las espaldas Favi atacando 10 eliminaciones con Killjoy y todo Shai siempre está brillando y está teniendo un ex unas últimas semanas de por sí un split uno muy bueno pero unas últimas semanas realmente singulares y excepcionales muy buen trabajo para Shai el operator se vuelve a renovar ahora del lado de Aspas es muy peligroso desde atrás Klaus que recordemos cuenta con esa furia del cazador y una Odin va a intentar gualiar y obtener la data necesaria para romper sacarle el susto a alguien Angelo Mori a nada del pick y miren como Com está esperando intenta llevarse a uno la paranoia en camino a ver si llega a comer Com se está arreglamiendo los bigotes para ver si alguno cae en la trampa pero Angelo Mori lo agarró simplemente tomando completamente bueno la trampa por así decirlo y es el 5 a 4 Com se comió la trampa del bot y ahora King tiene que recibir a las visitas la primera y la segunda sale la tercera no puede ser el Deus baja al Rey 3 vs 3 en este momento tiene la Spike posición de plantado Tex consigue una baja con que se estaba adelantando comando anular para la Levianeta Cruvisa con una oportunidad fundamental necesita Melzer sacar una buena ay no puede contra Massino Klaus no puede continuar y va a ser el octavo punto para Leviatán fue una retoma que se manejó de forma individual y esos errores Leviatán los está castigando una y otra y otra y otra y otra vez es impresionante gran trabajo en esta retoma gran trabajo en ese trabajo en conjunto por parte de la Levianeta y esa última ronda antes del cambio de lados ver si se consigue ese 9 a 3 mítico oscuro magia negra completamente hecha aquí lo de Panchito fue excepcional le lleva a conseguir una doble eliminación de porcilla aún así el trigger discipline le permite castigar a 2 con eso fue suficiente para permitirle a la Levianeta soñar con la ronda y terminar el trabajo 8 a 4 creo que para mí es lo mínimo necesario si es que Cruc quiere no tener una situación tan difícil en la segunda mitad y ahora es momento de hacer sinergia se escucha la tormenta de cuchillas que venía justamente con la furia del cazador y era lo que estaba esperando del ataque de Cruc no hay nadie no hay absolutamente nadie y estas son buenas noticias para Leviathan porque se guardan las últimas y no te la puedo creer apá descontado es ahora que usted no gira vuela al Deus consigue un buen duelo frente a Leviathan Cruviza plantando la spike le pone una le pone una y más sino de frente puede intentar contrarrestar viene la pop flash pero la paranoia no le permite saber nada y se lleva el primero pero no contrarresponde rápidamente tres con la doble eliminación pero no esperan a Shai que ya disparaba revelaba su posición y van a empezar a asociar sumamente complicado contención defensora y la eliminación concreta Klaus que cae en el suelo Angelo Mori solo en contra de dos tiene que retroceder la contención defensora que va a llegar a su fin el des de las sombras para obtener toda la datita y Angelo Mori que se va a topar contra su destino se asoman entre dos pero queda lo esquiva de forma perfecta viene el paso sombrío la primera baja no se concreta ese contacto frente a Panchito como la maneja solamente le queda un ataque y la balita que le conecta el buen Panchito el rey que no perdona en la desactivación 9 a 3 y nos vamos al cambio de lados se había amontonado en la previa cru una vez que había plantado la spike quería jugar evitando la retoma de parte de los rivales tenían buena visión para lo que llegara desde Backside desde el mercado el tema es que no contaban con el factor Tex una muy buena apertura de parte de Kesnitz sin lugar a dudas que daba la esperanza de un 8-4 antes del cambio de lados pero sabes que me parece que en el histórico el Ascent es un mapa donde Leviathan ha castigado ya muchas veces a Cruz y puede que el día de hoy no sea la excepción tampoco pasar en un 9-3 al cambio de lados es ambiguo quiero ver ahora a nivel atacante como va a ser a ver el papel de Aspas siempre lo cumple no importa en qué partida esté pero ahora mismo como Cruz va a intentar contrarrestar eso como va a acabar con esta fuerza de la naturaleza llamada Aspas y del otro lado como se va a adaptar Leviathan a este ataque agresivo como van a habilitarlo el trabajo de Masino alrededor de las flashes para darle Aspas a estos picks mucho más sencillos el trabajo por supuesto ahora también de Klaus el hecho ya de tener la Ode indefensiva es mucho más sencillo que atacando puede permitirle ciertas rondas la pistol una vez más y como lo sabemos va a ser clave para darles esperanza a Cruz si es que quiere mantenerse en su mapa selección Masino se lleva a los reflectores con 3.75 de combat score el verdadero Iceman sí eh él él es el verdadero Iceman no me vengan con pero en un buen sentido encima es como que él porque sangre fría nosotros por pechos fríos no tiene sangre en las venas tiene jugo de tomate frío madre de Dios madre de Dios tiene Icey de cereza y mira estaba Anzili por ahí ah mira esa polla Cruz está todo el equipo DNA me parece ahí están disfrutando el buen balón como debe de ser el Riot Games Arena llenísimo compren el bundle de Cruz dice mucha gente se quedó pensé pensé que quizá por no ser un equipo de Norteamérica algunos estarían yendo pero lleno lleno total en el Riot Games Arena de hecho creo que estuvieron más callados durante el partido de 100 Tips contra NRG que ahora contra el enfrentamiento entre Cruz y Leviatán es que para el que quizás no es hincha de estos equipos pero tiene la oportunidad de ir a ver una fecha porque encima cayó sábado claro una fecha importante en el Riot Games Arena se va a llevar un hermoso espectáculo de Valorant tanto Leviatán como Cruz Brisa vienen en su prima de este enfrentamiento y esto es lo que me da lo mejor para poder tener el clásico que quería un cruz que llega invicto Leviatán que tuvo un solo trastabilleo pero que supo rearmarse para poder empezar a sacar las victorias y los dos con la importante misión de poder llegar a Shanghái para que volvamos a tener dos representantes latinos en una Masters yo quisiese yo quisiese a mí me gusta mucho de Sorna la verdad es que sí hace falta lo necesitamos y lo veo sinceramente no dado a la suerte no es lo que más feliz me pone esto es un nivel excepcional que han tenido estos dos equipos y lo noto completamente aptos para llegar a esas instancias internacionales pero me gusta me gusta y me gusta que nos deleiten con este baño de sangre porque sinceramente esto es una carnicería se están dando con todo y la levianeta que destina un 4-1 manteniendo solamente a Com avanzando por la zona de Arold para generar algo de ruido va a destinar a todos sus elementos el sitio de B Aspas se pone en los tenis y avanza directo a buscar la eliminación y Angelo Mori la va a tener que hacer de guardián único dentro del sitio se van a buscar a la zona de los botes consigue a Masino descontado el portador del KO la Spike está en el suelo Aspas descuenta sobre su dualidad están marcados los jugadores de Leviathan cuidado con esto que aparece Crew Visa en cualquier momento al campo de batalla llegan desde la zona de mercado muy bien muy bien el mercado come en este momento Hit se lo lleva quedan King y Aspas contra el mundo con la tarea de mantener la zona del Aspas Aspas lleva el primero el segundo también King sobre Meltzer triplica para Aspas queda Klaus solo contra el mundo doble para el rey doble dígito para Leviathan Crew Visa en problemas ¿cómo puede resolver algo así Aspas? Aspas no es de este planeta este señor este muchacho juega desde que tiene tres años a Shooters es una locura es una locura que pone lo vemos literalmente se enfrentó un 3 a 1 primero se lleva Angelo Mori en el pick lo tenía medido sobrevivió a tres elementos en la zona le pone uno retrocede y bueno también Panchito que no hay que desmeritarlo consigue una gran eliminación que ya permite el 2 en contra de uno y terminar un trabajo excepcional muy buena comunicación y una vez más como lo decimos Aspas intratable doble dígito se complica la historia como lo dijiste para la escuadra de Crew Visa que ahora mismo pique agresivamente Aspasinho que quiere más eliminaciones quiere aumentar ese KDA y Hit no se lo quiere permitir pura pistol del lado de Crew de vuelta Kessny con Sheriz lo mismo que Hit avanza en formación romana el conjunto de Leviathan con por lo menos tres componentes dentro de la misma queda como en la backline y queda como ancla en el otro sector del mapa Tex mirando para el side de A la spike muy cerca de la Killjoy igualmente recién ahora es que se van a juntar están tirando humos para medio me parece que la idea era hacer mucho ruido dejar que los detecten en la previa de B para así pegar el volantazo hacia A lugar que está bastante desprotegido debo decir igualmente Crew no está soltando ninguno de los sides ese punto cero me parece que ahí va a marcar algunas intenciones y me parece que lo que quería hacer Leviathan era hacer creer a Crew que se venía la rotación están yendo de un lado para otro ni yo termino de entender que Evo a donde vamos a llegar pero Hit con un ojo atento al carril central sabe que van a entrar por árbol finalmente si, si designaron muchos elementos y ahora si se van a meter por fortuna encima para ellos es el lugar más libre más abandonado el pueblo fantasma de este mapa de Ascent se meten sin ningún aprieto intentó hacer algo de daño Hit que quedó 27 de vida pero nada que hacer Tex acaba con la vida de Angelo Mori la ubicación revelada Klosky intenta probar suerte del plantado ya concreto situación de 5 para 4 la detección sobre el IGL Nicolás Ferrari que tiene que retroceder Leviathan poderoso en este mapa encima no hay buen armamento para la rosada van a intentar ir por la espalda y cuidadito porque ahí los va a estar esperando Tex desde las alturas desde las alturas se está tratando de llegar Klaus Melzer moviéndose por la zona de árbol y Shai que ya se da cuenta del bote al arma Klaus a 12 de vida impact trueno super eficaz queda descontado una más quiere sacar la levianeta la spike igualmente está plantada está todo muy dibujado Tex sobre su dualidad se lo lleva Shai Hitler responde rápidamente descontado Melzer por aspas queda Hit a 14 de vida solo contra el mundo tratando de escapar de toda la tropilla de toda la levianeta se va a inmolar frente al spike y Leviathan 11 a 3 marca están intratables está intratable la levianeta así de fácil no hay otra forma de decirlo es el mapa selección de crew simplemente a base de buena comunicación en conjunto buen trabajo como equipo están haciendo lo necesario es un duelo caliente es un duelo que obviamente a nivel egos a nivel mil cosas tiene mucho valor ya a nivel por supuesto de números es otra cosa diferente a Leviathan le conviene mil veces más esta victoria le conviene mil veces más sacar este mapa para asegurar por supuesto ese avance ese pase a la semifinal por supuesto de lo que son los play-offs pero crew y esa idea del 0-5 que se convierte en 6-0 estaría lindo pasar del 0-9 al 6-0 sería lindo sería exótico cuidado Tex y acabó con Shai pobrecito Shai descontado la guardian que se hace sentir que es ni le quiere piquear pero ya vio que está detrás del kiosco la Killjoy de Tex sabes que estoy pensando que también algo que está buscando Leviathan es romper justamente con el invicto claro digo el único partido que pierde tu rival es justamente contra vos mismo que verás racha asegurás el primer puesto aspas con esa misión se va acercando a la zona de mercado bien habilitado bien habilitado descontado Kessnitz Klaus doble baja para Nicolás Ferrari no está muerto quien pelea señores crew visa todavía tiene cosas para decir y Meltzer que se va a abrir por la zona de árbol esperando también el contacto con Massino lo tiene ahí está buscando Tex que no va a pasar para nada Meltzer sobre Massino y ahora queda solamente King contra el mundo 3-1 la Spike está en el suelo y Panchito tiene la noble tarea de ser el Frodo Baggins que lo lleve por supuesto al monte del destino es el único vamos a ver cómo lo hace busca la primera eliminación y el encuentro Panchito se hace valer termina con Nico Ferrari lo agarró con el cuchillo en la mano ayúdame mami Hitler logra poner una nada que hacer 11-4 crew responde finalmente no le quedan muchos cartuchos y tiene que despertar respira cruviza y hace una defensa muy buena quedándose cada uno en su posición básicamente esperando a que sea Leviathan un poco el que se muestre el que quiera tomar la iniciativa de los duelos ya vieron que Leviathan es un equipo de esos que te juega a querer confundirte un poco parecido a lo que hace Energy solo que Leviathan por lo menos le sabe poner esa segunda vuelta de rosca como para que sea todavía más efectivo Aspas está encargándose mucho de marcarle la cancha a Kessny y me parece que también es un poco lo lógico ante dos monstruos tienen que chocar entre sí definitivamente y aquí la gente lo sabe y lo hemos visto y cuando obviamente estamos contra equipos que no son de la TAM nos encanta ver Angelo Mori desatado y acá por supuesto Aspas lo entiende completamente no puede dejar que se pase de lanzatex en el duelo importante se le alinearon en el pick y Tex prevalece nada más que hacer Angelo Mori y Nico han caído en el suelo que ha detectado hits la cámara lo mira de frente y le dice ¿estás bien? es un 5 en contra de 3 la ronda que se frisea la levia neta tiene tiempo para desarrollarla y buscar el mejor sitio hablábamos hace un tiempo atrás de la cercanía de Shai con la pantalla miralo a Tex oye también si es cierto no sé si es el ángulo de la cámara o qué pero están ahí como para taparse en la nariz con la pantalla tengo 200 mil muchachos me encanta me encanta completamente y sí sí estoy seguro que esas comms están interesantes a ver después que las veamos Aspas que queda denegado mucho cuidado con esto llegan los humos y Masino de frente buscando la eliminación gita a la izquierda ya Caimelser de frente a Aspasino 3 eliminaciones quiere la cuarta se llevaba en la vida del brasileño pero Masino pone el punto final y estamos en match sí muchachos me acabo de bajar 2 acá en la previa del sign de B y desde esa call es que toma la decisión Leviathan de poder empezar un poco más agresivo no tan agresivo tampoco se tomó su tiempo para desarrollar la ronda pero ya sabiendo que descontaste al Soba que descontaste a la Jet que la Jet está siendo llevada por Kesnit ni más ni menos te da como otra tranquilidad no significa que los otros jugadores no estén haciendo nada por el contrario creo que Jai ha tenido una excelente performance sobre todo en el primer tiempo de este mapa pero Leviathan está fino está confiado míralo míralo oh wey este señor dice bueno un día más en el trabajo ahora este me dijeron que giraba ¿qué hace ahí acostado? ¿qué hace ahí acostado? ¿y por qué no gira? claro dijiste que este duelista iba a girar y ahí lo veo acostado yo lo veo acostado no tiene mucho sentido pero bueno es la pausa táctica y última por parte de Atom en un 4 a 12 el duelo y la conversación en redes sociales siempre ha sido él ¿quién es mejor Jet? ¿Aspas o Kesnit? yo me atrevo a responder que para mí Kesnit es mejor Race por ejemplo y Aspas sí puede ser mejor Jet ¿cuál es el detalle? que a nivel mapa selección no veo una Race en Breeze ¿sabes? entonces veo una Race en Lotus ¿sabes? puede ser pero acá Cruz si está pensando de cara al Breeze va a tener que ponerse las pilas contrarrestar a la Levy Aneta y eso va a ser algo que estaremos contando en unos cuantos minutos a no ser que se venga la remontada legendaria 12-4 y acá nos quedemos viviendo el partido más épico de la historia ya pasó una vez en un Asen en un Asen y también Cruz Leviatán que Leviatán le había levantado que fue un 12-1 más o menos locura total el tema acá es Leviatán está casi cargado con por lo menos tres ultis que podría llegar a contar lo que le va a dar mucha ventaja Cruz lo que tiene que hacer es además de no perder acordarse que está en una ronda económica o de semicompre en realidad porque hay dos vándal junto con las Stinger tiene que priorizar hacer el mayor daño posible jugar alrededor de los Orbes de Ultimate terminar de cargar porque si Leviatán por más de que Cruz le saque una o dos rondas vuelve a mostrar cuatro Ultimates en el banco como ya pasó antes del cambio de lados la partida prácticamente se la podría llevar por la potencia que tienen las Ultimates dentro de este juego definitivamente muy muy fuerte lo que pueden hacer ese armamento preocupa por parte de la escuadra de Rosa y ahora mismo se viene el posible pujeo al sitio de A con todos los elementos todos los jugadores la Levianeta va a visitar va a tocar la puerta de un Meltzer que tiene Vandal y de un hit que cuenta con Stinger viene la lluvia de flashes la lluvia de utilidad y próximamente quizá una entrada de aspas que se le está pensando está diciendo debería de entrar sí o no quizá me vienen a comer podemos generar expectativa con tensión atacante que los va a obligar a retroceder y quedarse ya sea en este ángulo peligrosísimo fácil de shutear o retroceder simplemente y complicarse la historia se lo topó de frente como no lo esperaba lo saqueó y lo terminó con Stinger viene Angelo Mori se pone a prueba pero Macido le pone una que han 13 segundos aspas termina la labor ve que el 4 en contra de 3 y el plantado ya se va a concretar momento blooper que tuvo ahí el encuentro entre Hit y Com lamentablemente Leviathan pierde un jugador cruviza tiene la tarea de defusar esa spike en desventaja numérica en desventaja armamentística aspas que sigue queriendo ser el barbero que le corte el pelo la judge que está muy cerca pero todavía no puede terminar de confirmar está cubierto por King se lleva Klaus quiere uno más Shai que se anima Hit muy bajo de vida el último que queda hay nada más que hacer 13-4 1-0 para la Levianeta qué locura qué locura qué forma de jugar por parte de Leviathan qué fuerte aspas en la primera mitad sobre todo denegando a Angelo Mori y el resto del trabajo es historia no vimos a Kru con muchas posibilidades en el mapa Hit termina de ponerse por supuesto sus tenis y ahora sí ahora sí con un Leviathan muy fuerte mandando un mensaje sumamente también contundente a todos los que estábamos expectantes en este enfrentamiento sorprende demasiado la verdad fue una locura todavía no acaba la serie pero importante decirlo muy fuerte el Leviathan un 13-4 ni más ni menos veremos cómo sigue esta historia pausa y ya volvemos